Pues bien, continuamos con la campaña Vamos a entrar al palacio, ya estamos en las entradas del palacio de la reina Mirra Encontramos por aquí un documento No hay nada por acá En las ventanas ¿Quién carajo se está haciendo caer nuestra cobertura? No hay forma de entrar aquí ¡Marcus, tenemos que retroceder! ¡Maldito! ¡Maldito! A la madre, wey No mävla cabrón Melas larvas, son fuertes No, qué asco,anga Ah, tengo boom Quiero te voy a olvidar Made, cabrón No se murió Falta uno nada más Que no le di Ya se acabó Creo que ya se acabó Bien Busca la entrada alternativa al palacio Pues aquí nos Ya está cerrado ¿Dónde más? Aquí Bueno, a este lado A ver Sí, aquí Ay, ¿qué pedo? Ahí está Aquí estamos Oh, mierda, aquí está cerrado Entonces Supongo que tiene que ser del otro lado, ¿no? A ver Estos güey ¿Dónde están? Fueron de este lado Estos culos fueron de este lado Casinto se hundirá Y venceremos a todos nuestros enemigos Vamos No me digan No me digan Aquí está No me digan ¡Pamonte! 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 No me digan No me digan ¡Pamonte! Bueno, ¡Juéstalo! ¿Qué es eso? Ya está El gusano debilitó la base de Jacinto Ahora simplemente tenemos que terminar la tarea ¿Qué no le hizo ni verga? No, mames ¿Qué pendejo, joder? ¿Ya? ¿Cuánta aguanta este pinche de oro? Voy a llevarme los arcos de una vez Aquí dejaron arcos Voltock, dice que era arco Entonces el arco quedó por aquí, ¿no? Ah, aquí está Vámonos Ahora sí Ok, antes de irnos a la entrada Vamos a ver si aquí del fondo hay algo Supongo que tiene que haber algo por aquí Nosotros granadas Un botón Tiene que haber algo No sé Tiene que haber algo por aquí ¿Por qué pondrían algo tan... Ahora es mío? Algo escondido por aquí, a ver Nada más que ponen un arco No hay documento Ni CovTax No, pues no Vámonos También nos dieron municiones Esperaba que hubiera un documento por aquí Pero... Nada Aquí hay Ya me iba a escapar Sí, es cierto Aquí está el documento ¿Qué es esto? Vamos a ver qué dice Mapa de invasión de los locos Dice Aquí Bird Supongo que esto podría ser un mapa de invasión Pero parece más un dibujo de un niño Pero es que hay niños locos Le pregunté antes a Marcus ¿Por qué no hay mocosos locos por aquí? Pensaba que veríamos crías de larvas por aquí Bueno, supongo que como las berserkers son las hembras Los machos habrán espabilado Y habrán dejado de tirárselas Tío Sería realmente fantástico Que los locos se extinguieran Por esas horribles hembras homicidas Con los que tienen que aparearse Oye La esperanza es lo último que se pierde Tanto curioso Pues continuamos Excavadora de los locos Vámonos Vámonos ¿Cómo encontraremos a la reina? Bueno ¿Dónde te esconderías si fueras la reina de las larvas? Hasta abajo ¿Estás bien? ¡Maldición! ¡Se los están condenando! ¡Qué masacre! ¿Cómo pueden respirar estas cosas? ¡Toma! ¿Cuánto te muere este cabrón? ¿Me darán un logro por matar a todas? Pregunto yo Ah, qué parte este cabrón Creo que son todas, ¿no? ¡A la madre! Bien, aquí hay una palaca Porque aquí vamos a tener que dividirnos Creo que aquí hay otro accesorio Locos Y si no me equivoco O sea, la parte inferior O sea, la parte baja Voy a irme yo por la parte baja A buscar por las ventanas Este lugar tiene tres pisos bajo tierra Tom, tú y Bert irán por la izquierda Cole y yo iremos por la derecha Encontremos cómo bajar a los aposentos de la reina ¡Hagamos lo marco! Bien ¿Dónde está ese accesorio? Ahí, güey ¿Y cómo abrimos? Ya no me acuerdo Bueno, aquí ya no sé ¡Mierda, Raúl! ¡Mierda, Raúl! ¡Mierda, Raúl! ¡Ah! ¡Blowdown! ¡Nuestros enemigos amenazan la santidad del palacio! ¡Destruyanos! ¡Hijo de la chingada! Se salvó de mi... ...me tiro Ya esta, mas alquito, perfecto, donde esta ese chingado artefacto, por aqui no esta, se me vaya a escapar, y donde esta el artefacto, yo recuerdo que estaba por aqui, que asco, no sera que esta del lado de ellos, el artefacto, ya no me acuerdo, yo creo que si, a ver, si ya no me acuerdo, tiene un chingo de tiempo, esta parte de la campaña, no puedo abrir por aqui, no, pues no esta aqui, o me habia equivocado y estaremos adelante ese chingado artefacto, vaya cosa, a ver, a ver, a ver, aqui hay algo, mierda, eso es mucho jugo, lo mismo que quiso, es el JIRS 1 estaba, el agua encontrará el fuego, y nuestros enemigos encontrarán su final, ah, chista, ah, no, no, que linda, no, aqui esta la famosa tostadora, mire nomas el easter egg de la tostadora, locus a ver eso, ah, chista, ah, chista, ah, chista, no mas, ah, chista, ah, nunca le habia hecho, perdonado, mi video de este pedo, ah, y no sabia que era por esta parte, es bien, y sigo preocupado por que no encontre ese pincher artefacto, ah, ojalá me vaya a pasar, ah, la neta, no me quiero pasar ese artefacto, ah, A ver Creo que aquí está Creo que sí Está por aquí Está por aquí No puede ser que... Aquí está, aquí está Este es el pinche artefacto Ya me iba a pasar Artefacto de la trinidad de los gusanos Aquí Bird Acabo de encontrar un artefacto Que es exactamente igual que el glifo De la parte superior De este maravilloso pergamino de epidermis Creo que lo que he reconstruido A partir de otros escritos que he encontrado Es algo que se llama La trinidad de los gusanos Y quizás sea lo que más se acerca A un símbolo religioso de los locust Ellos adoran realmente a los gusanos Así que no merecemos estar vivos Por lo que sé Hay una especie de mantra En el artefacto sobre la reina Que fabrica drones Los drones que protegen Nexus Bueno Tendré que investigar la última parte más tarde No trabajo bien cuando me disparan Pues bien ya Obtuvimos lo que necesitábamos Y ya está Vámonos Continuamos Ahora vamos a toda velocidad No quiero perder más tiempo Que lo necesario Ahora sí Vámonos Fuga A lo que sigue Vamos a llevarnos el Full luncher Y bien Vamos Avancemos Si vienen más Este Enemigos Son más este Los palacios de Guardia de palacio Los palacios de No te aguantan esos skills, voy a los galas. Vi que alguien tiró un arco por aquí. A ver, vámonos, ya tenemos al full. Ya estamos al full. ¡Vamos, Pichidón! Tenemos la mano. ¡Guardias! Seguimos, seguimos. ¡Bien! ¡Oh, valideria! Uno más, uno. ¡Oh, qué buen blind! ¡Bien! ¡Vaya! ¿Siguen más? Aquí había dejado otro arco, ¿no? ¿Dónde está el arco? Aquí está, aquí está. ¡Bien! De otra vez estamos al full. Nos vamos a bajar. ¡Vamos, vamos, vamos! Ok. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Avance! Que no le di ¿Dónde? No, güey, no Queda, queda, queda Madre ¿Y que no le di? Hijo de la madre Otra vez no le di Ya está, ya está que no sé qué verga está pasando, güey Tomala, cabrón Con la mierda Oye 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 Hay nada por aquí Echar un vistazo rápido así Dejo arco Arco, arco, arco Oye, hay municiones, güey Granadas Me llevaré eso ¿Quién sigue? Acá es más que no, cabrón Bien Bien Uy, esta escena está chida Creo que es de lo que hablaba la reina Entonces sabemos que intentan hundir Jacinto Pero parece que se inundará la hondonada ¿Por qué querrán hacer eso? Están desesperados Todo este tiempo no nos dimos cuenta Jack Conéctate para ver qué encuentras No podemos permitir que los Lamben contaminen la superficie Debemos enterrar su infección aquí El mundo nos corresponde por ley ¿Por qué? Jack Jack, ¿tienes algo? Parece que hay una única forma de poner fin a esta hérola La honda de núcleo costa será demasiado alto Marcos ¿Es quien creo que es? Eso creo Si hundiéramos Jacinto El agua del mar hundiría la hondonada Nada de abajo sobreviviría Podríamos acabar con la guerra hoy ¿Quién es ese que habla? Adam Phoenix Es mi padre ¿Qué? ¿Pero qué está haciendo él en las computadoras de los Locust? Luego lo descubriremos Miren, mi padre y la reina Locust dicen lo mismo Simplemente es una cuestión de tiempo Tenemos que hundir Jacinto Antes de que se vayan los Locust ¿Y podemos hacer eso? Marcos Sé que es tu padre y todo eso Pero escucha lo que estás diciendo Considérenlo un plan B Si no conseguimos llegar hasta la reina Jack Intenta enviar los datos al manto Diles que encontramos otro modo de acabar con los Locust Adelante Delta Wow Vean los datos Desde ahí ya tenía como que En cada beneficio Real Desde que Salió ese primer Dato de Adam Phoenix Ya sabía que tenía algo Algo que ver con Reina Y en Geestress Descubriremos más cosillas por ahí No hay nada acá No sé que se me vaya a escapar Algo De aquí Me acuerdo que Había algo que Reconectar por aquí Pero Hace muchísimo tiempo Que no recuerdo este pedo ¿No? Es que no hay nada Hola cariño Estoy en casa ¿Me escuchas? Llévame a los viejos tiempos Número 83 ¡Cole al tren! Que bate Cállate Cole Si la reina de los Locust Está aquí abajo Ya tenemos suficientes problemas Tenemos que tener cuidado Y estar callados Carajo hermano ¿Cómo iba a resistirme a eso? Mismos equipos Separemos No sé cuál es un desmadre Uy Pues que dónde nos iríamos Estilo de izquierdo Derecho Ok Vamos ahora por el Ya fuimos por el derecho Hace rato Muy bien Vamos Detrás de la pared Necesitamos cobertura Por acá Oh 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 Vete 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 Una escopeta Este cabrón Oh Escopeta Ey Cuánto aguanta Este cabrón Te pelaste Piché cobarde Te pelaste Piché cobarde Más de cuánto aguanta Este güey Esto ya Avancemos Avancemos Rápido 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 No hay que saber Ni un piche Te comento aquí Porque Está derribado A ver si lo mataron Continuamos Ok Aquí ya no hay Entrada No se te hayan Tomodornos De este lado No hay que hacer El chico Maula Vámonos Ahora No hay Nerva Uuuu Corre Vámonos 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 Ya se está acabando La vuelta Bien Bien El equipo Lo está haciendo Muy bien Vamos Avancemos 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 Madre Güey Es que Güey Que tiene Lancer Ya está Vámonos 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 A ver si aguantan más que los guardiandernos normales A ver Carguen ¿Otro mauler? ¿Dónde está? 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 Bien Me apendejo pero bien Pasamos Me llevaré esto Ok no hay Supongo que no hay nada de documentos por aquí ¿No? Vamos Lo raro es que no he encontrado coptacs aquí Pero creo que es lo más obvio ¿No? Porque aquí nadie ha llegado Ni uno de la sequeó A ver A ver No pues no No hay nada Vamos Vámonos Creo A este punto que no hemos dejado escapar ni un documento Es lo que yo espero Así que nos vamos directamente a lo que sigue Seguimos llevando el escudo Seguimos bajando ¿No? Muy bien Eso es Planta baja Artículos deportivos Lensería Y una puta reina de mierda Wow Por ahí lo es Ah genial Esa cosa tenía que abrirse ¿No? Uh Matero Uh Vamos arma No se para que lo que están en de vista Pero no Muy bien Muy bien Por los lados creo que no podemos subir Ah no Si, si podemos Hay un interruptor Bueno aquí hay un interruptor Porque aquí no va a dejar este Subir de acá al lado A ver Aquí está A ver si encontramos algo aquí en las orillas Nada Unas granadas Y ya estoy al full de granadas No pues nada de este lado Disculpen Un poquito Pero tengo que Ver como Encuentro documentos aquí cerca Porque creo que se nos escape uno y no No pues nada Solo puras granadas Nos vamos Vamos Llevamos a mortero A la madre Me desespera que esta madre no No corra tan rápido como Con esta mierda de arma A ver Aquí tenemos más este Más cualquiera No es mal que el lugar está un poco alto No es mal que el lugar está un poco alto Por eso Me pude JUGUN No podemos seguir ¿Cómo podemos seguir? Creo que no. Creo que ya casi llegamos. Estamos en las últimas. Vamos a hacer otro. ¿Cómo se ha ido nomás? Uh, mira nomás. Vamos a llevarnos con ese. ¿Vegó? ¿Neta? Con ese se mueren. Mira nomás, qué masacre. Listo. Me quité todo el montero en este, en esa, en esta parte del, de la campaña. No hay nada aquí. Y ahí no podemos subir. Ni modos. Aquí hay más arco pero ya estoy al full de, ah no, me faltó una balita. Una espalda. Balas, balas, balas. Oh, aquí. Sí, sí podemos subir. A ver. A ver si qué encontramos aquí arriba. Tenemos que encontrar huevo un documento, ¿no? A ver. Más granadas nomás. A ver si no puedo bajar. Pues del otro lado no hay nada. Vámonos, ya. A ver, acá al lado. Bueno, esperemos que esté en casa. Podría ser una trampa. Estén atentos. ¡Maldición!